y a frankie lópez aquí andamos por el cerro grande les voy a presumir este lugar acá en la cámara 360 de las bicicletas los paisajes con lindos árboles por este rumbo wow los lugares aquí que todavía tenemos increíblemente con lleno de árboles vamos a ver no lo pueden oler pero huele a pibio muy bonito increíble tan cerquita de arandas que tengamos estos paisajes echar el aeronazo que está haciendo oh les voy a enseñar aquí como en aquellos tiempos de las buenas aguas que podías hasta tomar increíble este lugar como ves brinque está padre muy bonito wow vale una foto y se delici hay una arañita chiquita wow increíble aquí va a ser fácil venir aquí a grabar todos dándole en bicicleta y yo caminando y yo me he quedado con un rato y yo me quedé con una rato y yo me quedé con un rato para que se vengan por acá, ahí estamos, hacia la otra, empezamos en esta subidita, ya en esta subidita tuvimos, para venir acá y nomas a echar caminada